Música Debo saber si es verdad en algún lado está Vamos a buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad en algún lado está Solo el amor que tú me das me ayudará Al amanecer tu imagen se va Misteriosa mujer es mi Dios Te dejaste en mí lujuria total Hermosa y sensual Corazón, Dios, dame un lugar En este mundo, Dios, casi real Deberé buscar una señal Deberé buscar una señal, una canción Debo saber si es verdad en algún lado está Que en algún lado está Solo el amor que tú me das me ayudarás Toma� seine señal ¡Bike cuenta zwischen el amor! Amén Amén CrPS D courageous Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo creeré, en tu infinidad, en tu casipón. Corazón sin Dios, dame un lugar, en este mundo divino, casi real. Uh, debo saber si es verdad, que en algún lado estás, voy a buscar en una creada, una canción. Uh, debo saber si es verdad, que en algún lado estás, todo el amor que tú me das. ¡Vígan! ¡Ven a tu lado! ¡Vá! 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 ¡Vá!